¿Qué tal YouTube? En este video voy a estar nombrando 4 trucos acerca de Nissan. Esto puede aplicar para cualquier otra marca de vehículos. La primera es silenciador de claxon. Todos los vehículos al poner seguro con la llave suenan la alarma. Si quieres evitar este sonido, oprime los dos botones a la misma vez hasta que salgan las luces. Ahora, cuando trates de ponerle seguro a tu carro, solo van a prender las luces, pero no va a sonar el claxon. Una vez más. Esto te sirve como modo incógnito. Si no quieres llamar la atención o si no quieres hacer ruido, esta función te va a ayudar para eso. Para regresar al modo original, oprime otra vez los dos botones del candado hasta que suene el claxon. Ahí está. El segundo es manija de emergencia. Este está dentro de la cajuela. Y es una manija de emergencia en caso de que una persona o un niño quede atrapado en la cajuela. Sacas la palanca y la jalas. Es una manija fluorescente que se carga con la luz del día. Y así es como se ve la manija por dentro. Es una luz fluorescente que se carga con la luz. Y solo tienes unos cuantos minutos antes de que se apague. Solo jala y se va a abrir la cajuela. El número tres es limpio parabrisas. En muchos carros no es posible levantar el limpiaparabrisas porque chocan con el cofre. La solución es ingresa tu llave y enciende el vehículo sin prender el motor. Ahora levanta la palanca de los limpiaparabrisas dos veces hasta que se levanten los limpiaparabrisas. Así podrás cambiar los limpiaparabrisas o limpiarlos, darles mantenimiento, limpiarlos de aceite, de la sal, cosas como esas. Para regresarlos a su lugar solo levanta la palanca y van a regresar a su lugar. El número cuatro es la cerradura. Esta es una de las cosas que ya casi no se utilizan pero es una buena función. Con esta función ingresas la llave a la cerradura, giras hacia la derecha y abres la puerta. Si giras dos veces vas a abrir las cuatro puertas. Igual para poner seguro. Giras dos veces hacia la izquierda y va a poner seguro a todas las puertas y a poner la alarma. Bien amigos, es todo por este video. Espero que les haya servido. No se les olvide de darle like a este video y suscribirse al canal. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.